¡Vaya loco! Imagínense, imagínense Si estuviera loco de verdad Formaría alboroto en cantidad Me llaman el loco bugalú Pero no soy loco, loco, no Me llaman el loco bugalú Pero no soy loco, loco, no Mi amigo Simón Ese sí está loco de verdad Mi amigo camina para atrás, para atrás Me llaman el loco bugalú Pero no soy loco, loco, no A mí me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Me llaman el loco, sí señor Pero no estoy loco, 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 no Me llaman el loco bugalú Pero no soy loco, loco, no Ese sí que camina para atrás, caballero Ese sí está loco, 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 de verdad Me llaman el loco bugalú Pero no soy loco, loco, no Si no estuviera loco, 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 de verdad Caballero, formaría alboroto en cantidad Me llaman el loco bugalú Pero no soy... ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Es que está loco de venda! ¡Come! 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 ¡Helme! ¡Me llaman el loco búgalo! Pero no soy loco, loco, no Me llaman el loco búgalo Pero no soy... ¡Me llaman el loco búgalo!